Miriam, OT 2017, reta a Itana Woria Almayia. La finalista de Operación Triunfo ha visitado viva la vida y se ha atrevido a versionar dos de los temas más famosos de sus compañeros. La conocen como La Leona, es imparable y nada, pero nada invisible. Miriam Rodríguez se convirtió en la tercera finalista de Operación Triunfo 2017 gracias a esa voz en ocasiones tan rasgada como potente. Es una de las ex triunfitas con mayor número de seguidores y, sin duda, con un club de fans de lo más potente. Tanto que han conseguido hacer realidad uno de sus sueños, poner voz a su serie favorita, Vis a Vis. Miriam está a punto de estrenar su primer single, un proyecto que la ha tenido muy ocupada y, por eso, algo más alejada de los medios. Pero hoy visitaba viva la vida para demostrar que detrás de La Leona hay mucho más que una voz. Además de cantante es actriz, de lo que se formó en Vigo, y no ha dudado en sacar sus dotes en el programa de Toñi Moreno, y lo cierto es que no lo hace nada mal. Hasta participó en una serie de la televisión gallega. Aunque confiesa no le gustaba nada verse a través de la pantalla, está muy agradecida a lo que O.T. ha dado a su vida, sobre todo a sus seguidores, que son el regalo más grande que puede tener una persona. Pero si algo ha sorprendido al público, ha sido la versión que ha hecho a dos de los temazos con más éxito de la edición. Lo malo y tu canción se han convertido en verdaderos éxitos y Miriam no ha dudado en darles su toque especial. Y suenan genial. ¡Gracias!